Lo estoy poniendo ahora Lo estoy poniendo ahora Necesito comentarios acá A ver si se ve o no Se pudre todo Bueno voy a andar Arranca como así en un toque Tocas la vela y ya está Voy a cortar un par de árboles gordos Para vos nomás ¿Se ve? No está el mindri loco que iba a ver ¿Se ve bien? Coño este viejo de puta Puedo y que challenge ¿Cómo? Ah, enter Me jodieron ¿Se puede? No conozco Yo conozco así Estoy andando más rápido Que la jet de wana Ay, se suele, boludo Sí Uy, hijo de puta Casi me choca Mirá ese loco Me pasó un bicho como a 10.000 Boludo Voy a 10.000 Tengo que llegar a una parte de árboles Para que vea como se ve esa mierda Es rápido este malparido No, no Salí de acá, hijo de puta Capet Lo agarré de escudo a los romeritos You win Lo más duro Lo más duro Si no, pasó un loco Tochiteabi Me hicieron andar por la arena Con este carro Son una basura, loco Metete carro en la arena Y se queda pegado Capet Sa mierda Capet Capet Grabaron uno, loco Pero Coop Ole, puedo cambiar la placa Voy a dejar esta placa Vengo Ahora chequeo No, mi disgüro Oh, no tanto a las radios Sí, las luces estaban pasadas Coño, me dieron otro tito y no me dejaron elegir Me dijeron manejar esta vaina Qué hijo de puta Se ve más o menos bien la vaina Le rompí una luloc Este, no, no, yo veo que se ve bien el stream pato Se ve normal Coño, veo una curva acá Caputo Ultimate Drift Estaba todo pensado, bloco Ah, te dicen tu red cuando estás en la curva Malparidad Left Ahí vienen unos hijos de Puh No me choquen Ves que hijo de puta Posada en el PC Me paso uno como a 10.000 Y a 2 de la punta Y ya está. 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 Y ya está.